Hace 95 años, el lunes 1º de diciembre de 1913, a las 3 y 25 de la tarde, se realizó el primer viaje en Sopte y lo inauguró el vicepresidente, Victorino de la Plaza. Cada estación tenía su color específico. Avenida de Mayo era de este celeste agrisado. Esta boca de Sopte se tapó por completo el 22 de junio de 1918, durante la mayor nevada de nuestra historia. Dos días antes, un hijo de Manuel Galvez le pidió a Dios que nevara en Buenos Aires. Su madre, Delfina Bungue, le dijo que no podía pedir cosas absurdas. Sin embargo, Dios y la meteorología le cumplieron el sueño. Esta anécdota tuvo lugar a fin de los años 20, aquí. A un costado de la estación piedra, en el subsuelo del Café Tortoni. Aquí estaban reunidos Horacio Quiroga, Benito Quinquena Martín, Alfonsina Storni, Roberto Ard y otras figuras de la cultura que comenzaron a subir el tono. Se vislumbraba que terminaría en una pelea. Entonces Quinquena le hizo una seña a Alfonsina que se paró delante de un piano Stenway y comenzó a leer una poesía. De esa manera logró calmar a las fieras. Muchos años después, cuando Alfonsina decidió poner fin a su vida, sus amigos remataron el piano y con la recaudación encargaron el monumento a la poetisa que se encuentra en Mar del Plata. El primer medio de transporte que recorrió la avenida de Mayo fue el susto, porque estaba prohibida la circulación de tranvía. El 9 de julio de 1914, entre las estaciones sanstenia y congreso, se inauguró el monumento de los dos congresos. Es un homenaje a la asamblea del año 13 y al congreso de Tucumán de 1816. Aunque a veces suelen llamar a la plaza con este nombre, es simplemente el nombre del monumento. La inauguración de la obra generó una gran polémica, porque había muchos que sostenían que entre la Casa de Gobierno y el Palacio Legislativo no podía haber ningún octáculo visual. Sin embargo, el monumento y el susto es que estamos contigo, estamos contigo. Estamos contigo.